Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la siguiente información. El estado de Guanajuato se encuentra entre las 10 entidades que reportan mayor exclusión laboral ante la ausencia de salarios justos y seguro social. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Frente a la Pobreza, presentó estos datos en el ranking del semáforo del trabajo digno a nivel nacional. Mientras que en proporción al trabajo precario, Guanajuato se coló al lugar número 21, que lo ubica en la tabla entre los menores peores. Esto significa que por cada 10 guanajuatenses que tienen un trabajo en condiciones mínimas formales como seguridad social e ingreso superior a la canasta básica, 32 más tienen un trabajo precario, es decir, 1 millón 462 mil personas. En trabajo considerado formal, Guanajuato está en el sitio 18 a mitad de tabla, es decir, 1 millón 450 mil guanajuatenses están laborando con todas las prestaciones. Con 175 contagios más, en la entidad se acumularon un total de 136 mil 12 casos en lo que va de esta contingencia sanitaria. Estos nuevos contagios se identificaron en 15 municipios y, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, es la Ciudad de León la que registró más casos con 97. Pero también, Celaya, Cortazar y Guanajuato Capital reportaron 15, 10 y 12 contagios respectivamente. Se mantienen 687 casos en investigación, en espera de saber si dan o no positivo al virus y bajo vigilancia de la Secretaría de Salud. Desde el fin de semana, los casos activos han ido en incremento. Este martes suman ya 1.545 con posibilidad de contagiar, mientras que los casos recuperados ya son 123.190. Las defunciones se mantienen en desaceleración. En las últimas horas, solo se registró una pérdida más. La víctima era originaria de León y tenía 48 años de edad. La Fiscalía General del Estado activó el protocolo ALBA para la búsqueda de una salmantina de 24 años. Se trata de Denise Elidet Mosqueda Ayala. La joven desapareció desde abril y como seña particular se menciona que tiene un lunar en el lado derecho de la espalda. También se menciona que Denise tiene el cabello largo y chino en color negro y ojos grandes de color café claro. Cualquier información de utilidad se solicita se informe a las autoridades correspondientes. Un total de 93.600 vacunas contra la COVID-19 llegarán en unas horas a Guanajuato para atender a la población de Guanajuato capital, Irapuato y Silao. Los biológicos de la farmacéutica Pfizer serán entregados este miércoles para ser aplicados a partir del jueves. El gobierno federal dispuso los suficientes biológicos para atender con segundas dosis a las personas de 40 a 49 años de estas localidades y con ello completar los esquemas de inmunidad. Así que esta semana estarán aplicándose el antígeno en 12 municipios de la entidad, varios de los de mayor población. Consulta todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.